Pasamos ahora con información de grappling y es una disciplina de la que no le hablamos mucho, pero cuando le hablamos le damos buenas noticias. Y es que los con nacionales o el equipo con nacional consiguió dos medallas de oro y dos de plata en el Panamericano de este deporte, pero vamos a escuchar más sobre ello. El equipo representativo de Guatemala participó en el campeonato Panamericano de Grappling organizado por la North American Grappling Association, NAGA, el pasado fin de semana. Los con nacionales consiguieron dos medallas de oro y dos de plata luego de su participación en Lakeland, Florida, en Estados Unidos. Los hermanos Andrés y Adrián Sierra se convirtieron en los primeros guatemaltecos en obtener el título de campeones panamericanos de esta disciplina deportiva en la categoría juvenil, lightweight y welterweight, respectivamente. Por otro lado, Walter Sierra se adjudicó la presea de plata en la categoría Directors Welterweight luego de una disputada final por puntos. José Solares obtuvo el segundo lugar en middleweight. Los atletas chapines entrenados por el dos veces campeón mundial Luis Sirais continuarán su paso por el deporte con un fogueo en Guatemala con miras al campeonato mundial de 2015.